presentamos el editorial hoy titulado a medio talle el gobierno tiene que seguir haciendo la máxima presión posible para que las farmacéuticas internacionales a las que avanzó una millonada en dólares para las vacunas anticovid cumplan con su compromiso por culpa de los retrasos en los despachos de los lotes contratados el gobierno se vio en la necesidad de comprar a china más de 750 mil dosis a un valor casi siete veces mayor al de las primeras contratadas las primeras dosis de vacunas que llegaron al país a mediados de febrero fueron 20 mil compradas a la india y luego 30 mil donadas por esa nación dando inicio a la vacunación lo que luego arrancó en firme con las adquiridas en china todavía no contamos con la seguridad de que las primeras vacunas contratadas estarán aquí en tiempo oportuno para evitarle al país una desaceleración o la interrupción forzada de la vacunación que aparentemente marcha bien ahora mucha gente quiere vacunarse y se note el afán por recibir la dosis recomendadas de ahí que en el proceso se hayan registrado casos de ciudadanos que quieren saltarse las fases del grupo al que pertenecen como ha sido incierta la distribución de las vacunas en las cantidades contratadas y el gobierno ha tenido que buscar vacunas en el mercado es comprensible que todos quieran alcanzar al menos la primera dosis ojalá que no nos quedemos a medio talle hasta el próximo comentario